Rachel, para aclararlo, ¿por qué no comienzas a hablar tú primero? ¿De acuerdo? Siento que esto es del todo injusto. Ella me dio luz verde, yo no hice nada. Te estoy viendo reflejada en el televisor. Mónica, si hay algo que quieras decir... No tenías derecho a salir con él. ¡Es lo más ridículo! ¡Me traicionaste! ¡Yo no te traicioné! ¡Claro que sí, me traicionaste! ¡Me dejas hablar! ¿Qué haces, golpearme? Oye, ¿no me dejabas terminar lo que decía? ¡Si duele! ¡Qué bueno! ¡Ya basta con eso! ¡Tú comenzaste primero! ¡No, no! ¡No lo hagan! ¡Tranquilas, tranquilas! ¡Tranquilas, cálmense! ¡Cálmense, cálmense! ¡No está bien! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilas! ¡Las voy a patear a las dos! ¡No, no, no! ¡No, pero se me merecen! ¡Sólo las dejaré si se comportan! ¿Acaso quieres que deje de verlo? ¿Es lo que quieres? ¡Ay! ¿Entonces quieres que le llame y le diga que salga contigo? ¡Eso es lo que quieres! ¡Es lo que digas! ¡Eso es lo que quieres! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya está! Oigan, si estuviéramos en prisión, ustedes serían mi par de esclavas Es increíble Hace dos semanas estaba viendo Muerte Súbita Y ahora salgo con Jean-Claude Van Damme ¿Golpearías a ese? Sí ¿Y golpearías a aquel? Claro ¡Ay, qué locura! Oye, tengo que admitir que estuve sorprendida de que aceptarás tener una cita ciegas Normalmente no lo hago ¿Sí? Bueno, entonces ¿por qué la excepción conmigo? Porque Rachel dijo que morías por salir en trío conmigo y con Drew Barrymore Pero Drew tiene ciertas reglas ¡Déjame, cliente, eso! ¡Diro! ¡No, te voy a decirlo! ¡Dilo! ¡No! ¿Rachel? Di que lo sientes O tu suéter lo pagará No, 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 es mi suéter favorito Es el de mi tercera cita Di, lo siento ¿Quieres combatir? Entonces, a pelear A pelear ¿Qué vas a hacer? O me devuelves el suéter O tu bolso se marinará No tienes el valor ¿Ah, sí? Pues al menos no fui tan gallina Al no decirle que era guapo Oigan, basta ¿Pertieron la cabeza? ¡Qué locura! ¿Recuerdan por qué comenzaron a pelear desde un principio? ¡Ella comenzó lo que hizo en la primera y además lo salió en mi cabeza! ¡Ella comenzó a pelear! ¡Ella comenzó a pelear! Si, eso es Pero ahora Miren el bolso Miren el suéter Y a ustedes dos Te ayudaré a arreglar tu suéter Te ayudaré A limpiar el bolso Siento haberte obligado a dejar de verlo Lamento haber salido con él al saber que te gustaba Y siento haber robado tus guantes Amigos Hoy presentamos Después del Super Bowl Segunda parte